Tengo que olvidarla, porque solo me hace mal El idiota aquí soy yo, por dejarme controlar Tengo que olvidarla Porque ya no puedo más Pues tu maldito recuerdo, me dejó el voz y el seco De tanto, tanto tomar Porque yo sé que algún día vas a regresar a mí Y te dejaré colgando como me dejaste a mí Y es que no puedo decir que te perdono a ti mi amor Después de que sin peda golpeas a mi corazón Mira ahora donde estás Y ahí donde estás, te quedarás Y jamás te levantarás ¿Por qué me dirás inútil si algún día yo te dejo? Pues yo pienso lo contrario, ya no seré tu pendejo Este día extiendo mis alas y ahí nos estaremos viendo Cuando te haga falta tu nombre para completos anhelos O tal vez tú, tal vez tú a mí me llames Cuando estés un poco entrada Cuando no puedas dormir Y te la pases desesperada Con orgullo desde el suelo Levantaré la mirada Querida, ¿te acuerdas cuando me mandaste a la chingada? Mira ahora donde estás ¡Gracias! 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 ¡Gracias!